El 23 de octubre hubo de parte de la ciudadanía de San Martín un voto de cambio, un voto por dar vuelta a una página, un voto por iniciar un nuevo camino. Pero también decía hoy a la mañana, el 23 de octubre hubo un voto de continuidad por las cosas que se hicieron bien y por las cosas que tenemos que respetar y consolidar. Y en eso somos claros, venimos a poner ladrillo sobre ladrillo y a no quitar ningún ladrillo que se haya puesto en pos del bienestar de los vecinos de nuestra querida ciudad. Y estamos además en un momento extraordinario de nuestro país. San Martín no puede desaprovechar esta oportunidad histórica, la de un proceso de transformación que se inició en el 2003 con Néstor entrando con sus convicciones y sus banderas a la Casa Rosada peleando por los derechos de cada uno de los argentinos. Este es un partido que tenemos que jugar en equipo, tenemos que jugar en equipo con las instituciones sociales, tenemos que jugar en equipo con las organizaciones comunitarias, tenemos que jugar en equipo con las bibliotecas populares, tenemos que jugar en equipo con cada una de las instituciones de nuestra querida ciudad. Y también tenemos que jugar en equipo con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Y la marca de nuestra gestión, la impronta de nuestra gestión, va a ser lo que fue en campaña. Vamos a estar cerca de la gente, vamos a estar cuerpo a cuerpo con cada vecino, vamos a comprometernos con cada barrio, con cada rincón y con cada realidad de nuestra querida ciudad. Mi gabinete a partir del lunes va a estar recorriendo permanentemente cada rincón de San Martín para que sea claro y efectiva la presencia del Estado municipal y la presencia de este intendente en cada rincón de la ciudad. Estoy convencido de que todos los vecinos de San Martín merecen un destino de grandeza que signifique sencillamente vivir un poco mejor todos los días en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Fuerza San Martín. Fuerza porque empieza un nuevo camino y es el camino de la inclusión, es el camino donde todos vamos a vivir mejor. Gracias. Gracias. Gracias.